Este morro ha aprendido de los buenos, de los malos que el mundo me ha traído Pero aunque he caído, muchas veces sumergido, aunque lleguen torbellinos Seguimos cabalgando con un flow de doble filo Ahora lo que aspiro, pido que llegue a cambiar Que la vida nos mejore, que no haya más horrores Que cambien ese aspecto, que muchos se creen mejores Que nosotros no valemos ni servimos para nada Pero le pongo un stop y le pido a Dios Que cambie nuestras vidas y nos lleve a algo mejor Cuando muero a mis jefes tan solo al ver su semblante Veo que ha cambiado, ya no luce como antes Pues yo los desgasté, cuando la regué Por mi estúpido mal genio, cuando yo la enredé Ahora eh, mire que, tengo que cargar Un grito aquí en el lodo, la verdad a Dios del dolor Padre, no sé su significado Madre, la que la vida me ha dado Mujer, la que me ha traicionado Amigos, los tengo bien contados Mi palabra con mis huevos la sostengo No se confía si me mira un poco lento Es la marihuana que traigo en mi cuerpo Gris sueño y pendejo, ese es su efecto Mi corazón, frío es por defecto De fabricar, letras de la Z a la A Fumo de la fina, son bien mamilas No eres un killa, menos dos velas Solo gente chida, se acepta por aquí No maricas, wanna be Sigo mis sueños desde pequeño Eso soñaba, pero nada se daba Miedo al agua, hoy de eso ya no existe nada Miedo al agua, hoy de eso ya no existe nada